¿Qué pasó Riro? Está cómoda amigos, no está tan inclinada Órale, otro pedo Solo acelero y dos frenos Un freno, ok, ok Órale, que diferente amigos Bueno amigos, miren, ya vamos llegando aquí al sim Este es nuestro segundo día Venimos el día viernes Hay un videito por si quieren ver El tour del sim Ya está en el canal amigos y ahorita vamos a ver ¿Qué nos encontramos? Este es día domingo Venimos de la rodadita, de la mega rodada Entonces vamos a ver ¿Qué tal se pone banda? Y bueno amigos, después de dar una vuelta Por el sim, decidimos que íbamos a ir A la prueba de moto Bueno amigos, hoy hay un poquito más de gente Pero, pues bueno Nos tocará esperar un poco Alfa, que le di el boleto Ah, ¿sí? Mira carnal Mira carnal, te regalo un sticker Ahí tengo un canal, va Para que me sigas ¿Qué pasó Riro? ¿Dónde te vengo a encontrar? ¿Lascagua? ¿Lascagua? A huevo ¿Cuál probaste? La RC390 Y la Pistop de Suzuki A huevo, güey Ahorita nos vemos Va Bandita, les regalo un sticker Ahí tengo un canal, va Por si lo quieren ver Ya lo he visto, bro ¿Sí lo has visto? A huevo, güey Qué chingón, güey Carnalitos ¿Les puedo regalar un sticker? Ahí tengo un canal, va Por si lo quieren ver ¿Sí, güey? Sí, sí, sí Carnalitos Chido Tío, te vi ¿Quieres un sticker, banda? Ahí pasa esa banda, ¿no? A ver Aparte de mi lugar, güey Bandita ¿Les regalan un sticker? Ah, sí, güey Sí, sí Perdón, güey Perdón ¿Quieres un sticker, banda? Sí, bueno Ahí para que Ahí síganme, va Ahí para que vean los videos Gracias Una eternidad más tarde Yo la mano de Ninja Y uno de Z ¿Ya estás? ¿Con los guantes? Ninja Ninja y Z, por favor De hecho Ninja Sí ¿Lo sumimos? Gracias 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 Ay, vale Impresiones No más de 30 km sobre hora Sí Pero rebases en el sol No estará acelerando la unidad Por favor Ok, vale, vale Adelante Avanzamos atrás de ARTR Pues Mis primeras impresiones, banda Está más bajita Alcanzo bien Alcanzo a poner los dos Los dos pies los alcanzo a poner chido Entonces Está cómoda, amigos No está tan inclinada El club se siente muy suave Los espejos se ven bien Se ven un poquito afuera Se siente bien suavecito, amigos Metal y Clothes Se siente bien suavecito Vamos a ver ahorita Qué onda con La aceleración No manchen, amigos Se siente chingón No manchen, amigos Se siente bien suavecita El torque no se siente muy fuerte O sea, tienes como una buena Un buen rango de control No manchen, amigos Está bien suavecita Vamos a dejar que Le avancen un poquito Los compitas Ese carnal Se supone que no puedo rebasar ¿Qué pasó ahí, bro? Vamos a agarrar esta curvita Opale Se siente chingón Vamos a agarrar esta Pues qué les puedo decir, amigos Se siente muy suave El torque La verdad es que no te espantas Se siente gradual La verdad es que Por ejemplo La KTM 390 Y esa sí se siente mucho El torque Entonces, en esta creo que Es más controlable, amigos Y... Es muy fácil de manejar A pesar de que Es un estilo Un poquito deportivo, amigos No se siente tan Tan castigado El manejo No te canses tanto Se siente muy bien No rebases, no acelerones Sí No derrapes Ok Ok Gracias No manchen, amigos Esta se está bien grande Vamos a ver qué rollo Órale Otro pedo Pues bueno, amigos Esta me queda más alta Pero se siente mucho más Cómoda Sí, está mucho más cómoda, amigos Se ve bonito el tablero Órale Se siente chido, amigos Nunca me había subido una A una Adventure También se siente muy suavecita Muy suavecita Ahí vas como muy recto Vamos a ver qué tal aquí en la curvita Bien, bien No te deja como acostarte tanto Bueno, como que Siento que no se presta tanto para eso Pero se puede curvear bien, amigos Se siente muy suavecito también, carnales Qué bonito Vamos a darles espacio para ahorita Acerrarle un poquito Que no les deje espacio, dice Yo quería mi espacio Con esta moto, amigos Hasta dan ganas de salir de viaje Se siente muy bien, amigos Neta Lo digo en cada prueba, amigos Pero me enamoro de cada moto A la que me subo Qué bonito Qué bonito Qué bonito Ciencias de la noche Nocte y confianza Es lo que estoy enganado Nocte y confianza Es lo que estoy enganado Familia y amor Es lo que estoy enganado Talking big, big I knew that one day That I could make it big, big I'm talking how to stay smoking Without a season Now we get up and do it Like we got a big rig It's getting serious I know you're curious Since I'm lost It's through the process I'm curious But I got eyes on a vision Can't get delirious Fall in love with the game And then you marry it I think I'm married it This time Aquí los dos son tres Desempeño hermoso Por ese paso la gran A ver, date pa' allá, güey Uy, güey Se siente bien choncha No hay clutch No hay cambios de velocidades Ok Suave con el acelerador ¿Solo acelero y dos frenos? Un freno Un freno, ok, ok Con tu freno lo tienes allá abajo, va Ok Suave Gracias 109 centímetros Sí, agua Oh, qué diferente Ya había probado una itálica eléctrica, amigos Pero esta es mucho más grande Se siente bien Se siente muy, muy suavecita, amigos No se siente como No se siente obviamente Las revoluciones del motor Pero Pero Como que el aceleramiento es como muy lineal, amigos Si le das fuerte Acelera súper fuerte Pero si le das despacito Es muy lineal Entonces Vamos a ver Qué rayo ¡Uh, uh, uh! ¡Ole! ¡Qué diferente, amigos! Siento que voy en una bici otra vez A ver aquí Tener cuidadito en la vuelta Tener cuidadito en la vuelta Muy suave Solo que esta no es tan ágil Esta sí se siente más Como Más ancha Más amplia La hora de Hacer los movimientos Como que si sientes que Traes una moto muy grande Y es que ahorita les voy a dejar una foto, amigos De cómo se ve Y la verdad es que Esta motito así impone Se ve choncha, eh Se ve muy grande Y los frenos se sienten bien Solo he probado el de enfrente Pero responde bien Ahorita vamos a probar el de atrás A ver A ver qué onda Ya le estoy agarrando a la onda Ahora vamos a probar aquí el freno de atrás Bien, se siente bien No frena tan brusco El que frena más brusco Es el de enfrente Me cuesta un poquito dar las vueltas aquí, amigos Porque Como les digo Se siente mucho más grande el manillar Está como amplio el manillar Siente chido, eh Miren, amigos Se ve bien choncha Se ve bien choncha Está chida, eh Gracias Y bueno amigos Miren Ya está por finalizar el sim La verdad es que ya somos muy pocos Ya están por sortear la moto Pero yo creo que vamos a dejar el video aquí, amigos Espero les haya gustado, carnales Si les gustó No olviden suscribirse Y compartir, amigos Va a haber mucho más contenido de motos Entonces Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!